Quédate sensual 1, 3, 5, y bloqueo 1, 3, 5, así que es lo mismo, eh 3, y más, eh, y figura, vamos 1, 5, mira De patito, pónalo, 3, y 4, 5, 5, 7, 7, 1, 2, 5, 7, 7, 8, 8, 9, 10 Y yo, y me ching sä, 8, 9, 10 8, 9, 10, 10 8, 10, 11 Chavo de padeja Una, dos, tres, cinco, siete, dos, tres. Estamos muy bien, uno. Cinco, mira. Uno, cinco, uno, cinco, tres, siete, uno, cinco, uno. Uno, cinco, uno, cinco, 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 cinco. Señores, aplauso para esta bella dama. Aplauso para Tiara, que aunque no lo crean, aunque no lo crean, le va a decir secreto de ella.